Sí, bien, todo comenzó el domingo con un llamado de la policía hacia mi persona de que había la información de que había una persona ya fallecida en la calle Quintana, calle 20, el doctor Fernández, esquina Quintana aproximadamente. Bien, de forma inmediata me presentó en el lugar y el único que había entrado eran dos personas, una persona que siempre llevaba comida los domingos. Posteriormente entró el perito cumpliendo con todas las reglas del protocolo, ya vestido, inclusive el calzado, digamos, cómo se visten ellos, y al salir me informa de que había una persona fallecida. Y me cuenta las características, cómo lo vio, pero él lo vio desde una puerta que estaba cubierta por una lona. Bien, al recibir esa información del perito, yo hablamos con el comisario Pasha y en forma inmediata llamamos a las divisiones criminalísticas, homicidio y sanidad. Desde ese momento, estamos hablando ya de 15 horas del día domingo, ordeno de que nadie entre a ese domicilio. Y se empezó ya con la investigación. Ahora bien, durante todo el domingo se hizo declaraciones, se hizo declaración de las personas que lo vieron, se hizo secuestros descalzados, secuestros de celulares, hasta que llegue la división homicidio criminalística y sanidad a la provincia de Catamarca. ¿Hubo algunos demorados en ese lapso? Sí, hubo dos demorados en ese lapso. Al otro día, ya con la luz del día, empiezan a trabajar. Y, por supuesto, que cuando hay un hecho, digamos, con lo que me contó el perito, siempre se parte de lo máximo, de homicidio. Y de ahí, bueno, uno va descartando, ¿no? Sí que va, sí se puede ir descartando. Y, bueno, aproximadamente a las 19 horas, ya nos permite pasar a los peritos, ya que estaban recabadas la mayor parte de las pruebas, la totalidad exactamente. Y vemos de que no... me comentan que no había rastro de terceros. no había acto de defensa de la persona fallecida. Todo estaba en su lugar, todo estaba acomodado, inclusive objeto de valor, por ejemplo, un televisor plasma. su jubilación, que la había percibido dos días anteriores a través de una apoderada, estaba en su jubilación, encontraron dos recados póstumos, una dirigida a la policía, en la cual, bueno, decía que no era su decisión, que no culpen a nadie, a la familia, a nadie, y que no soportaba los dolores. Después también se encontró otro recado póstumo, ya dirigida a la hija, pidiendo perdón por la decisión que iba a tomar, que también aducía que no soportaba los dolores. es lo que puedo decir, pero era un poco más extensa, ¿no? Después, el piso era de tierra, por ende, como allá no había huellas de terceros, eran los calzados de él, que han sido secuestrados también. O sea, se descarta en primer momento el robo. Se descarta el robo, porque estaban todas las pertenencias, ¿no? No había pisada de terceros en el fondo, las puertas estaban selladas, así que, bien... ¿Se van a realizar pericias caligráficas para cotejar la carta que dejó con él, con algunas anotaciones que tenía anteriormente este hombre? Sí, por supuesto, se secuestraron dos cuadernos, en los cuales este señor tenía tenía sus anotaciones, había un cuaderno que faltaba una hoja, por supuesto, coincide con la carta dirigida a la hija. Se van a hacer una pericia caligráfica, se secuestraron dos biromes. Tengo entendido que la firma con que hace el estampado al final de las cartas de los recados póstumos coincidiría con la firma de él. Así que, pero bueno, se indica, digamos, de que fue un suicidio, ya que el informe que recibí de criminalística no dice, digamos, que hubo actos de defensa, hubo objetos de valor que no estaban en la casa, no hay pisada de terceros, estamos hablando de un piso de tierra, como era una persona mayor y vivía sola, estábamos medio descuidados, digamos, el tema del piso de tierra, o sea, hay evidencia de que no hay terceros en la intervención, ¿me entiendes? No hay rastros de que, no hay indicios de que alguien haya querido bojar huellas, no hay nada de eso, así que se trabajó, a mi parecer, bien, ya que no hubo contaminación del hecho, ¿no? Si el fiscal al recibir la noticia de cómo estaba este señor, inmediatamente se hicieron las perimetrales que el protocolo corresponde y nadie entró hasta que no venga la gente criminalística, criminalística para no contaminar la escena del hecho, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuándo se va a reunir con todas las pruebas que levantó criminalística? Y eso hay que mandarlo al laboratorio para que hagan las pericias caligráficas, los calzados, para que cotejen también si la letra es de él, si, por ejemplo, si tuvo la intervención de un tercero que le estaba amenazando, o sea, todo eso, ¿no? Como las cuestiones propias de la investigación, ¿no? Pero por ahora todos los indicios llevan a que fue en suicidio. Todos los indicios conducen a que fue en suicidio, ¿no? Todos los indicios conducen a que fue en suicidio, a pesar de, le agradezco, ¿no?, a la familia de que todo el domingo a la tarde, todo el lunes estuvimos conversando, supieron respetar la situación en que estábamos viviendo, que estábamos trabajando, y bueno, la verdad que fue muy respetuosa la familia de no emitir presión alguna, ¿no?